La falta de alimentadores de Transmilenio colmó la paciencia de los habitantes del barrio Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar. Pasan ocho seguidos vacíos para aquí a esa hora, a esa hora no va a ir a estudiar nadie y a trabajar nadie, no nos sirve. Por eso decidieron bloquear la vía desde muy temprano. Nosotros ya estamos cansados de estar en esta situación, pero estamos haciendo una protesta muy pacífica porque no queremos más violencia. Han habido muchos heridos y nosotros en esta comunidad no lo queremos. No estamos peleando ni nada, sino que lo feo, lo feo es que, o sea, que pasen por encima de uno. Como ellos ganan sus buenos sueldos allá, entonces nosotros que nos lleven el putas, entonces nosotros aquí embalados para ir a trabajar. La vuelta es que no, que colaboren, o sea, uno tampoco es de pelea porque es de Ciudad Bolívar ni nada, sino que entonces uno también trabaja, no es que uno también le da hambre, uno también paga riendo, uno tiene todas esas necesidades. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos manoseadas, mechoneadas, robadas, porque por el sistema de Transmilenio nos mandan cada 40, cada 30 minutos un alimentador. Los niños que van a estudiar, pobrecitos, tocas pichados, ancochados, robados, manoseados, los niños. Dicen que los alimentadores son la única ruta que tienen. Nos quitaron las rutas del contracóndor para poner los sitios, los sitios permanecen varados, nos sacaron la ruta del centro, no nos pusieron una a cambio, nos tocaba Transmilenio o Transmilenio, no se puede hacer nada más. El bloqueo de la vía duró cerca de seis horas y aunque hubo acuerdos con las autoridades... Bueno, quedamos al acuerdo que mañana jueves a las 10 de la mañana nos reunimos aquí en Vistahermosa, ahí en el salón comunal, con el gerente de Transmilenio, en movilidad y el señor alcalde local de Ciudad Bolívar nos estará acompañando en esta reunión para que nos den una solución inmediata. También quedó una advertencia por parte de los manifestantes. Si ellos no nos dan solución inmediata, se estará bloqueando otra vez la próxima semana, otra vez la vía, pero ya no acá, sino más abajo. ¡Gracias!